Bueno, correcto. Muy bien. Entonces voy a compartir un momento y vamos a hablar primero de síndrome diarreico. ¿Sí? Ok. Por favor, este, Valeria, en caso de que no se corte o no haya un audio, por favor, inmediatamente interrumpes para poder hacer la corrección respectiva, ¿ok? Sí, doctor, yo me aviso. Muchas gracias, Valeria. Muy bien, ya estamos en toda la pantalla. A ver. Listo. Creo que es este. Un momento. Ok. Acá. Ahí está cargando. Ok. Listo. Muy bien. Valeria, ¿se ve? ¿Se escucha, por favor? Y se ve, se escucha. Listo. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces esta tarde un síndrome que es frecuente, que lo van a encontrar a lo largo de toda su carrera, sobre todo cuando sean internos, residentes. Y bueno, siempre estos aspectos van a ser, este, del común que hacer en la actividad médica, ¿no? Por lo frecuente que es este proceso a nivel de la parte digestiva. Yo soy Miguel Guevara, soy médico internista del Hospital Revagliati y docente del curso de introducción a la clínica. Muy bien. Comencemos. Esto va a ser una charla netamente semiológica. Ok. Acá no vamos a tratar de establecer aspectos clínicos o nozológicos que son un poco más complejos. Trataremos de hacer lo que para nosotros es importante en la entrevista. ¿Qué cosa es diarrea? Diarrea, entonces, definición operativa de posiciones frecuentes y fluidas. Eso es diarrea. Diarrea. Diarrea se define como la expulsión de materia fecal no formada o anormalmente líquida, que se acompaña con una mayor frecuencia en el ritmo evacuatorio. A eso le decimos diarrea. Hay diversidad de criterios en el mundo para su definición. En esta parte del mundo, la occidental fundamentalmente, una cantidad de eses superior a 200 gramos puede considerarse como diarrea. Ahora, algo muy relevante y todavía para nuestro medio, la diarrea aguda es la causa de una elevada morro y mortalidad en países de vías de desarrollo, especialmente en niños, ancianos e inmunodeprimidos. O sea, ¿qué significa esto? Hay gente que va a fallecer o se va a complicar por este proceso si no se atiende y si no se actúa de manera adecuada y de forma oportuna. Para esto, vamos a recordar brevemente la fisiopatología para poder conversar y para darle aspectos clínicos. La diarrea osmótica, secretora, motora, son los tres tipos más frecuentes, fisiopatológicamente hablando. En la diarrea osmótica, básicamente hay presencia de solutos no absorbibles a nivel de la luz. Habitualmente son volúmenes inferior a un litro en un día. Importante, miren. Pregunta de examen. Disminuye con el ayuno, ¿no? La diarrea osmótica. ¿Sí? El GAC osmolar significa una diferencia de iones que, o perdón, de osmoles, que no es algo práctico, es más teórico, ¿no? Pero es un GAC muy amplio, mayor de 100. Ejemplos, la intolerancia a la lactosa y cuando damos una ingesta excesiva de sorbitol. La diarrea secretora, en cambio, se reconoce como tal porque hay alteraciones del transporte, ¿no? A nivel electrolítico, a nivel de la mucosa. Y ustedes sabemos cómo es la mucosa intestinal. Hay unas células que absorben y otras que secretan. Habitualmente, el volumen suele ser mayor de un litro al día, ¿no? Ojo, no se modifica con el ayuno. No se modifica con el ayuno. Y tiene un GAC osmolar menor de 50, ¿no? A la cabeza, le yeriza colientero patógena, ¿no? Que es la bacteria más frecuente en el tubo digestivo, el adeno amabelloso, el virión colerae. Y anecdóticamente, algunas enfermedades como cáncer madural de tiroides, ¿no? O el famoso síndrome de Sonellinson, que también pueden provocar diarrea tipo secretora. Y finalmente está la motora. ¿Qué cosa pasa en la motora? El mecanismo es que hay un aumento de la velocidad del tránsito intestinal. El volumen es variable, ¿no? Entonces, es más errático. Y hay dos conceptos importantes. Hipertiroidismo y el famoso síndrome de Sonellinson irritable, ¿no? El colon irritable, colon nervioso, que se van a haber escuchado en algún momento. Básicamente, estos son los tres mecanismos más importantes, ¿no? Que vamos a ver. En algunas diarreas virales, agudas sobre todo, ¿no? Hay una inhibición de los mecanismos normales de absorción. No se absorbe cloro, ¿no? Hay un aumento en la excreción del mismo y, por lo tanto, produce un cuadro de diarreas. Y eso lo vemos en algunas virosis, ¿no? Pero digamos que no es lo más frecuente. Adelante. Entonces, decimos, las diarreas podemos clasificarlas según las características de las heces. En la arrea osmótica, por ejemplo, ¿no? Y secretoras, las heces suelen ser acuosas y abundantes, ¿no? No olvidarnos. Diarrea osmótica y secretoras, las heces son acuosas y abundantes. Y vamos a verlo en el otro tema que vamos a revisar. En la mala absorción, en la famosa enfermedad celíaca, las heces son esteatorreicas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son malolientes, que son fétidas y que flotan debido a una gran cantidad o anormalmente elevada de grasa. ¿Flotan dónde? Obviamente en el inodoro, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder observar. Y esa pregunta se le debe hacer al paciente. La diarrea inflamatoria es aquella que se acompaña básicamente de moco, de pus y de sangre, ¿no? Que acompaña a las heces. Y la diarrea con gran cantidad de moco puede observarse en pacientes con tumores vellosos. Entonces, solamente con esto, ¿no? Podemos nosotros darnos una idea en qué mecanismo fisiopatológico está involucrado, ¿no? Y qué nivel del tubo digestivo nos está dando esta patología. También podemos hablar que según su tiempo de evolución, podemos decir que la diarrea va a ser aguda cuando es un espacio hasta dos semanas, es una diarrea prolongada cuando se extiende de entre dos a cuatro semanas y se llama diarrea crónica aquella en que los cuadros se prolongan más allá de un mes, ¿no? De cuatro semanas. Entonces, esto es muy importante porque nos habla de una serie de agentes etiológicos que van a intervenir, ¿no? Antes de las dos semanas, entre dos y cuatro semanas y aquellas que tienen más de cuatro semanas. Los mecanismos de defensa más importantes del huésped lo constituyen, ¿quién? La inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? No se olviden, eso es lo más importante para hablar de la diarrea como manifestación en el tubo digestivo. Después, si se está, tenemos, ustedes saben, la flora saprofita, ¿no? Ahora se habla del bioma, ¿no? Es todo un componente de millones, de millones de bacterias que van a ocupar el tubo digestivo. Esto también funciona o actúa como un mecanismo protector, el pH gástrico y, por supuesto, el peristastismo, ¿no? Que permite un movimiento de todo el contenido intestinal, tanto de aire como de agua. Entonces, estos mecanismos, ¿no? Van a estar íntimamente asociados a la presencia o no de la diarrea. En la inmunidad sabemos que en la lámina propia del intestino delgado están las famosas placas de Peyer y en el colon existen algunas células linfoides, ¿no? Que se disponen en nódulos y cumplen un rol importante contra bacterias enteropatógenas. ¿Qué pasa si no hay intestino delgado? ¿Qué pasa si han extirpado el colon? Evidentemente estamos perdiendo zonas importantes de la inmunidad. En la inmunidad humoral, básicamente hablamos de la secreción de inmunoglobulinas. También hay un papel protector respecto a esto, ¿no? Si hay hipogama globulinemia, por ejemplo, factores que disminuyan las globulinas, vamos a tener menos anticuerpos. No se olviden que diversos componentes del moco y de la secreción intestinal, ¿no? Contienen lisosima y lactoferrina, ¿no? Que contribuyen a reducir básicamente la población bacteriana del colon. Y en el lactante, un mecanismo adicional, ¿no? Es la protección de lactoferrina en la leche materna, ¿no? Que al inicio del hierro produce un efecto bacteriostático. No olvidarnos de eso. Miren, todos estos elementos se toman en cuenta porque van a hacer el balance entre que finalmente el paciente presente o no diarrea. La flora saprofita, también llamada ahora el bioma, 99% de esta flora intestinal no es patógena, ¿no? Acompaña al ser humano. Está en el último tramo del tracto intestinal delgado y en el colon. Son microorganismos anaeróbicos, ¿no? ¿Y qué hacen? Ocupan un espacio, ¿no? Y simplemente por estar ahí, evitan que se desarrollen bacterias enteropatógenas, ¿no? Es un mecanismo de inmunidad natural, ¿no? Que nos va a permitir que no se proliferen los agentes más patógenos. ¿Por qué es importante el peristaltismo, no? Porque esta, la motilidad intestinal, ¿no? Permite deshacerse de los microorganismos. Por eso, trastornos de la motilidad, como en los pacientes diabéticos, en los pacientes con esclerodermia, ¿qué hacen? Favorecen la colonización de bacterias enteropatógenas. Por lo tanto, tienen más predisposición a las diarrejas. Hablábamos del pH gástrico, ¿sí? Acuérdense que un pH inferior a 4 destruye la mayoría de bacterias ingeridas, ¿no? Y en algunas enfermedades donde hay hipo o aclodridria, estas conllevan a un mayor riesgo de infecciones entéricas. Por eso que el uso de, ustedes han escuchado, ya deben haberlo en algún momento comentado, ¿no? El uso excesivo de inhibidores de bomba de protones, ¿no? El famoso omeprazole, pantoprazole, etcétera, disminuye el pH del estómago, ¿no? Dejando este mecanismo de protección, obviamente, fuera de lugar. Otros factores microbianos que influyen, obviamente, es el inóculo infeccioso, ¿no? No es lo mismo que se ingieran algunos miles de bacterias, ¿no? Que cuando ingresan cientos de miles. Porque estas bacterias también tienen capacidad de adherencia. Estas bacterias producen toxinas, ¿no? Y hay otras bacterias que tienen una capacidad innata de invadir las células, ¿no? Por eso le llaman enteropatógenos o enteroinvasivas. Entonces, todos estos factores van a determinar, ¿no? La presencia, ¿no? Finalmente, de la gente de la diarrea en un mecanismo entre la lucha, entre la inmunidad y el agente patógeno. Aquí solamente para acordarnos, es una pequeña foto de Serecha coli, ¿no? Que está en una placa Petri, ¿cierto? Y para recordarles que esta hermosa bacteria que hay, de la cual hay 100 subcerotipos, se replica cada 20 minutos. O sea, cada 20 minutos, si tenemos 100.000 bacterias frente a nosotros, en 20 minutos habrán 200.000 bacterias, ¿no? Es algo importante que hay que recordar. Un momento. Por eso es que el crecimiento de la Serecha coli rápidamente se puede reportar en el laboratorio y se puede tipificar. Y obviamente lo que demora un poquito más es la sensibilidad o el antibiograma, ¿no? Pero es así la Serecha coli de rápida en su crecimiento. Muy bien. Un momento. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos frente a un paciente, ¿no? Que sospechamos o hemos tenido la... En algún momento, la información de que ha venido con diarrea o ha hecho diarrea. No son muchas las veces en que ustedes van a poder presenciar la evacuación en el paciente. Es más, en algunas veces en los pediátricos, ustedes van a ver que el niño hace en el pañal, pero el pañal absorbe. Y solamente ven alguna parte semisólida que pueda estar encima del pañal. Cuando el paciente hace la deposición y obviamente va a la taza del baño al inodoro, esta ya está con agua, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, se diluye todo el proceso. Entonces, no es usual o no es tan frecuente que observemos directamente, ¿no? Las heces como tal y sus características, ¿no? Para poder decir, ajá, estoy frente a una diarrea muy acuosa, una diarrea sanguinolente, una diarrea con moco, ¿no? No es usual, ¿no? Lo más frecuente es que no veamos al paciente en ese momento de la entrevista que tenga o la posibilidad de que esté evacuando en ese momento. Por eso es que la entrevista relacionada a este síndrome es muy importante de aquí en adelante para tomarlo en cuenta. Entonces, yo digo, si la diarrea es aguda, acuérdense, antes de dos semanas, ¿no? Y encuentro una forma de inicio. Siempre mi pregunta es, ¿hace cuánto que tiene diarrea? ¿Cuántas veces al día? Hablamos cámaras diarrea y caso diarrea. Y si apareció bruscamente, yo estoy pensando en una infección activa, tipo diarrea bacteriana, viral, toxinas o algunos medicamentos. Si apareció progresivamente, estamos hablando de algunos días, una disentería mediana, ¿no? Que si tiene diarrea después de haber comido. Miren, importante. Ustedes que, o todos nosotros que a veces comemos fuera de la casa, ¿no? De una a tres horas, la famosa toxinfección alimentaria por estafilococo, que vamos a ver más adelante. Entre 12 y 24 horas, toxinas preformadas. Y no tiene relación con alimentos, una gastroenteritis vírica, ¿no? Miren, importante. Solamente con la entrevista, ¿no? De la misma manera, ¿qué alimentos ingirió, señor? Señora, ¿qué comió? Leche, cremas, comida preparada, muy bien. Refrigerado inadecuado, tocina por estafilococo. No se olviden que estos alimentos de refrigeración inadecuada no van a verse mal, no van a oler mal. Parece que estuvieran bien, pero ya está formada la toxina. Si hay antecedentes de ingesta de huevos, obviamente de aves infectadas, salmonella. Y si hay antecedentes de carne, a veces contaminada, ¿no? Y no bien cocida, de animales infectados, crostridum perfringens. Y si hay un consumo importante, ¿no? Copioso de grasas, aceite, fruta verde, alcohol, puede ser una causa dietética de diarrea por una sobrecarga alimentaria. Y así, ¿qué características tienen esas deposiciones? ¿Son acuosas, son verdosas? Si son acuosas, pensaré en una de arrea de tipo intestinal, intestino delgado. Si son verdosas, ¿no? Salmonella y yardia. ¿Ya? Si contienen moco o sangre, no se olviden, SS, shigela, salmonella. Y también algunas diverticulitis. No se olviden, por favor, moco, sangre, shigela, salmonella. ¿Sí? Y algunas diverticulitis. Ojo, moco sin sangre, colon irritable. ¿No? Pus, shigela, enteritis aguda y shigela. Nada de lo anterior. O sea, si el paciente tiene diarrea, pero no hay ni moco, no hay sangre, no hay pus, no hay nada. Algún trastorno funcional. El olor es importante. Son muy malolientes, salmonella y yardia. ¿No? Salmonella y yardia. Miren, y acá este dato importante, ¿no? Tiene todo, pero son inodoras. No huele tan mal. Shigela. ¿No? Esa es pregunta de examen también, para los que les gusta responder los exámenes. Tiene usted pérdida de apetito, hay dolor abdominal, hay teresmo rectal, fiebre, dolor muscular, malestar. Bien. Entonces, si hay pérdida de apetito, náuseas y vómitos, evidentemente estamos frente a un cuadro probablemente toxigénico bacteriano vírico, estafilococo y a nivel del intestino delgado. Si hay cólicos, espasmos abdominales, estafilococo, shigela, básicamente el intestino delgado. Y si hay tensión dolorosa rectal, el famoso tenesmo rectal, el paciente que evacúa y tiene sensación de seguir haciendo, infección en el colon, diverticulitis y la disentería mediana, ¿no? Y también, cómo no, si hay fiebre, salmonella, shigela. Sin fiebre, básicamente, enfermedad vírica, toxina bacteriana o puede ser psicógena. Y a nivel malestar general, siempre hay diarrea infecciosa, da mucho malestar general. Malestar del cuerpo, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolores lumbares, puede provocar esta diarrea infecciosa tipo mialgia. Gracias. Por favor, confirmar que se escucha y se ve a la delegada. Sí, doctor, sí se escucha. Gracias. Porque yo no los veo a ustedes en este momento. Además, también, algunos otros antecedentes. Si alguien de la familia o la escuela presenta lo mismo, ¿no? Hay una gastroenteritis vírica o diarrea infecciosa, comieron los mismos alimentos, no es inusual, ¿no? Estos programas de Cali Warma, hace poco, en una escuela de policías también, tuvo una contaminación, ¿no? Entonces, alguien entró a la... le hemos admitido. Ha viajado recientemente a algunos lugares o en vías de desarrollo para los extranjeros. Nosotros somos países en vías de desarrollo, ¿no? Y muchos vienen y se cuidan mucho porque, evidentemente, se pueden ser agentes de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, la famosa diarrea del viajero, que son los turistas que vienen, ¿no? Y, bueno, el punto de vista más histórico, las escritosomiasis, ¿no? De acuerdo al lugar, en África, en Japón, etcétera, también puede darse. Muy bien. Aquí uno más. Perfecto. ¿Qué pasa cuando hay diarrea crónica? Hemos dicho que la diarrea crónica es de más de cuatro semanas, frecuencia, duración, inicio, ¿cierto? Si la diarrea está desde la infancia, ¿no? O sea, enfermedades celíacas, enfermedades básicamente por déficit de disacaridazas, ¿no? Gente que tiene diarrea muchos años y ha convivido con ellas, y obviamente, ¿no? Si la diarrea es continua, colitis ulcerosa, hipertiroidismo, o sea, diarrea es que todos los días hay diarrea, ¿no? No es que hay diarrea y estreñimiento, ¿no? En cambio, en las intermitentes, diverticulitis, mala absorción y el famoso colon irritable, ¿no? Pregunta de examen, ¿continua o intermitente? ¿Ya? Y las que alternan con el estreñimiento, por favor, acá importante, a ver, para los que están un poquito todavía por la hora con la marea alcalina, acá mucha atención. Episodio diarréico que se alternan con el estreñimiento, cáncer de colon, no se olviden, cáncer de colon, ¿ya? Diverticulitis, colon irritable, bueno, y en este caso impactación fecal y abuso de laxantes, pero a la cabeza es cáncer de colon. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasa con la diarrea crónica? Son sueltas, colon descendente, son pastosas, alguna vez de repente patología en el sigmoides con poca movilidad, son muy acuosas, ¿no? Enteropatía, proteínorea, hablando de las crónicas, ¿no? Trastornos emocionales, son espumosas, déficit de lactasa, son grasosas y flotantes, mala absorción, llamada esteatorrea. Entonces, miren, qué importante es la entrevista, ¿no? Que usted tiene que hacer de manera sistemática y ordenada, porque alguna de ellas lo va a llevar a usted a plantear lo que están las opciones de la columna de la derecha. Igual, a nivel de la rea crónica, miren, contiene moco, colitis ulcerosa, colon irritable, ¿no? Sin pus ni sangre, ¿qué dijimos? Trastorno funcional. Si tiene sangre, disentería mediana, carcinoma, diverticulitis. Con pus, abscesos, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O alguna neoplasia ulcerada. Y cuando hay alimentos no digeridos, puede haber una fístula gastrocólica. Muy bien, ¿qué cosa más podemos ver? El color, ¿sí? Son pálidas, son negras, son verdosas, son fétidas, en la mañana, en la noche. Entonces, si el color es pálido claro, esteatorrea. Si son negras, ya sabemos la melena, hemorragia gastrointestinal. Si son verdosas, podemos hablarlo por un exceso de bilis o abuso de laxantes. Si es fétida, esteatorrea, ¿no? Si hay diarrea, y depende del momento del día, ¿no? Primera hora de la mañana, no solamente en el día, es funcional orgánica, también por la noche. No se olviden. Una frase que aprendimos siempre, el señor colon duerme en la noche. Cuando no hay diarrea nocturna, estamos hablando generalmente de una diarrea orgánica. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y también el hipertiroidismo puede también por ahí aparecer. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Esto creo que se repitió. Muy bien, vamos a pasarlo. Muy bien, acá decimos también, ¿no? Volúmenes grandes, más de 300 al día, ¿no? Enfermedad de Crohn, básicamente. Se repitió acá. Ok. Y acá, el de diarrea crónica, ¿no? Después de comer este... Después de las comidas, diarrea osmótica, colitis ulcerosa. Después de comer lácteos, ¿no? Leche, yogur, queso, helados. La deficiencia de lactasa, ¿no? No hay relación con las comidas, ¿no? Diarrea secretora, enfermedad infecciosa, hipertiroidismo. O sea, hay un trastorno tensional asociado, trastorno funcional, ¿no? Desaparece la diarrea con el ayuno, ¿se acuerdan? Diarrea osmótica, pues, ¿no? Persiste a pesar del ayuno, ¿no? Carcinoma de tiroides, diarrea secretora. No, no se olvide. Entonces, miren qué importante, ¿no? Son los síntomas acompañantes. Hay dolor, dolor abdominal. ¿Tiene usted dolor? Muy bien. Cáncer de colon. El dolor es a nivel del cuadrante inferior derecho y periumbilical. Colitis isquémica, enteritis regional. Le dieron el cuadrante superior izquierdo, colon irritable. Entonces, pregunta de examen, pregunta de todo. Colón, cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis, ¿no? Diarrea sin dolor espasmódico, diabetes, hipertiroidismo. Distensión abdominal, mala absorción, ¿no? Cótelesmo rectal, amebiasis, cáncer recto sigmoideo. Y cuando hay dolor a la defecación misma, fisuras anales. Entonces, miren, esas preguntas, ¿no? Son de bastante utilidad porque te van a orientar a qué estamos enfrentando en el paciente. Y acá, hablemos un poco del apetito, ¿no? Si el apetito se conserva, evidentemente no hay que pensar en hipertiroidismo, en algún tema de mala absorción o alergias. Pero si no hay apetito, ojo, diarrea crónica con apetito, otra vez, segunda pregunta de examen, carcinoma. No estamos hablando de cáncer de colon. Bueno, el peso se ha modificado, no se ha modificado, trastorno funcional o alergias. Ha aumentado porque ha habido edema, probablemente por mala absorción, debido a la hiperluminemia. ¿No? Ha disminuido de peso, un segundo, a ver acá. Sí, mala absorción, cáncer de páncreas, enteritis regional, ¿no? No se olviden, ¿no? Bajó de peso el paciente. Y esto acá, importante, tercera pregunta de examen. La pérdida de peso precedió a la diarrea. O sea, el paciente bajó de peso antes de tener diarrea, cáncer de prancas y diabetes, ¿no? Y mala absorción, no se olviden. Pero fue posterior a la diarrea, cáncer de colon. ¿Está bien? Dijimos, ¿no? Diarrea con estreñimiento, cáncer de colon. Ahora, el paciente baja de peso, posterior a la diarrea, cáncer de colon. Miren qué importante, solamente eso es en la entrevista, ¿no? Y me voy a orientar bastante. Síntomas sistémicos. Cansancio. Pensar en anemia de mala absorción, déficit de B12, de hierro, hipocalemia, ¿no? Tiene fiebre, linfoma, tuberculosis. Hablamos de diarrea crónica. Diarrea crónica y fiebre, ahí está. Linfoma, tuberculosis. Diarrea sin fiebre, mala absorción, pangantitis crónica. Diarrea crónica y dolor articular. No se olviden, pues, enfermedad de Whipple. Diarrea crónica y dolor óseo, mala absorción por osteoporosis, por osteomalacia. Y diarrea crónica, consangrado fácil, mala absorción por déficit de vitamina K. Y así, vamos viendo algunos elementos relacionados cuando hay diarrea crónica, ¿no? Si alguna vez le dieron corticoides y mejoró, enfermedad de Whipple. Si alguna vez estuvo en una dieta exenta de gluten y mejoró, esa es enfermedad celíaca. Si alguna vez le dieron antibióticos y mejoró, síndrome de asa ciega y también síndrome de enfermedad de Whipple. Si usted tiene alguna enfermedad y hace diarrea crónica, si tiene enfermedad renal, obviamente va a haber lo que es neuropatía, diabetes, perdón, neuropatía diabética, insuficiencia pancreática. Si es un paciente nefrópata, uremia y avitaminosis. No, no se olviden, miren, si tuviera tos crónica y dificultad respiratoria, también hay enfermedad fibroquística del páncreas, ¿no? Ok, si tiene una enfermedad hepática previa, crón, metástasis hepática. Si el paciente tiene trastornos emocionales, colon irritable, ¿no? Finalmente, a nivel de, si ha habido intervención digestiva, probablemente ahí estamos hablando de síndrome de dumping o alguna otra variación después de la cirugía. Muy bien, entonces todo esto yo lo hago en mi entrevista, ¿no? Voy ordenadamente, voy preguntando, voy asociando, si es aguda, ¿no? Hago todas mis preguntas, si es crónica, también hago lo mismo. Perfecto, conté a 3 y 20 para pasar al segundo tema. Antes de eso vamos a hablar, ¿qué signos físicos puedo yo estar buscando cuando mi paciente tiene un síndrome diarreico? ¿No? Si el paciente tiene diarrea aguda y el paciente entra con shock, pulso filiforme, la turgencia cutánea ha disminuido, extremidad fría, no se ven las yugulares, ¿no? ¿Qué digo? Ha habido una pérdida aguda entre 8 a 12 por ciento del peso. Ese paciente está con situación aguda severa, ¿no? Tengo que reponer el volumen ahí colocando solución salina. Si el paciente tiene diarrea aguda, fiebre, dolor abdominal, ruidos activos, diarrea infección. Esto es lo más frecuente, ¿no? ¿Cierto? Lo más frecuente, ¿no? Diarrea aguda, fiebre, dolor abdominal, ruidos activos, diarrea aguda infecciosa, pues, ¿no? Ok. En la diarrea crónica, lo siguiente, ¿no? Si yo encuentro al paciente con fiebre en diarrea crónica, en el momento que lo examino, pienso en linfoma y enfermedad inflamatoria intestinal. Si a la vez que hay historia de diarrea crónica y lo examino y hay edema y asitis, gastroentropatía perdedora de proteínas y mala absorción, ¿no? Y puede haber un síndrome nefrótico también con amiloidosis. Acuérdense que si tuviera hiperpigmentación general, ¿no? En los nudillos, en varias zonas, pensar en la enfermedad de Addison. Pero si la pigmentación está solo limitada a las mucosas, pienso en la enfermedad de Whipple. Miren qué importante, ¿no? Solamente estos pequeños cambios, ¿no? Si el paciente me llega y cuando diarrea es un rash cutáneo, ¿no? Famoso flashing. Se pone rojo, colorado, como un tomate, dice, ¿no? Entonces, en el cuello, en la cara, eso es un síndrome carcinoide, ¿no? Y si encuentras eritema nodoso, que son lesiones eritematosas que salen en ambas piernas, ¿no? Estás hablando básicamente de enteritis regional. Bueno, y la pelagra, que son cambios de la piel debido a una vitaminosis, en este caso, se llama dermatitis pelagroide o pelagra, se acompaña con diarrea crónica. Y así, podemos ir viendo varios elementos. ¿Qué pasa si yo encuentro un paciente con una tromprofiluitis, no? Migra, que le llamamos, ¿no? En la pierna, obviamente, y más diarrea crónica. Eso es por un carcinoma de páncreas. ¿Qué pasa si el paciente tiene agenopatías? Pienso en linfoma. ¿Qué pasa si el paciente tiene una glossitis, tiene keilosis, no? Las famosas perleches, ¿no? Pienso en una mala absorción de fierro, de B12, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente está con una macroglosia? A ver a la boca, señor, y sale una lengua grande, ¿no? Amiloidosis. Hago la palpación, ¿no? La tiroides agrandada, tengo temblora y taquicardia, tiro toxicosis. Aquí, importante, por favor. Diarrea crónica y masa abdominal. Carcinoma o plastón diverticular. Carcinoma o plastón diverticular. ¿No? Y, obviamente, en el tacto rectal anómalo, cáncer de recto sigmoides. Entonces, miren qué importante, ¿no? Diarrea crónica y hallazgo físico me va a mandar de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Diarrea crónica, macroglosia, amiloidosis, ¿no? Siempre este tipo de asociaciones las tengo que tener muy presente, ¿no? Para, sobre todo, la patología gastrointestinal. Bien, al final, algunas advertencias útiles. La diarrea aguda, ¿no? Los alimentos que contienen la enterotoxina estafilocósica poseen una apariencia, un olor y gusto normal, por si acaso, ¿no? A aquellos que les gusta comer en la sal de daños y no, bueno, no necesariamente en lugares de garantía, ¿no? Ya saben que la salmonella tiene un periodo de incubación de 8 a 48 horas. La diarrea puede durar de 1 a 2 días, hasta 2 semanas, y que básicamente es por consumo de huevos contaminados. La chiguela, ¿no? Por alimento y agua contaminada. El periodo de incubación va entre 1 a 2 días. La duración de la diarrea es más de una semana. Y la toxina estafilocósica, ¿no? El periodo de incubación es de 1 a 6 horas. No sé lo que comiste, ¿no? La diarrea te dura a veces 1 o 2 días y son básicamente por alimentos mal refrigerados. Ya no olvidarse de eso porque suele verse con cierta frecuencia. Muy bien. La diarrea crónica, ojo, la mayoría de diarreas crónicas son por factores psicógenos. No olvidarnos. A veces queremos buscar más cosas y no estamos explorando el estado psíquico del paciente. ¿Ya? Un síntoma común en la impactación fecal, o sea, el famoso fecaloma, o sea, la sed se forma como un tumor que bloquea el recto sigmoide, ¿no? Es la famosa diarrea por rebosamiento. Se ven los ancianos postrados. Ah, está con diarrea el pacientito, dice, ¿no? Claro, pero tiene un fecaloma. Entonces hay que hacer un tacto rectal, ¿no? Para poder determinar que... Y obviamente sacando el fecaloma se va a la diarrea. Acá importante, quinta pregunta. ¿Cursan con diarrea y pérdida de peso? ¿Cursan con diarrea y pérdida de peso? ¿Cursan con diarrea y pérdida de peso? Cáncer de páncreas. ¿Ya? Enteritis regional. Uremia. ¿Ya? Hipertiroidismo. Addison. Linfoma. Lupus. Bueno, y algunas leucemias también. ¿Ya? Pero a la cabeza, cáncer de páncreas. Linfoma. ¿Cierto? Son los que van a producir diarrea y pérdida de peso. No se olviden que si el paciente tiene diarrea y síntomas urinarios, ¿no? Es muy probable que una diverticulitis sea complicado, ¿no? Se haya adherido a la vejiga y haya provocado una fístula, ¿no? ¿No? Esto es un síndrome con un nombre francés, ¿no? Famosos síntomas urinarios asociados al plazón diverticular. Y cuando ustedes no tengan ningún, todo lo que han preguntado no tiene, no tiene por ahí ninguna aproximación, consideren abuso de laxantes, ¿no? A veces muchos pacientes hacen un autoconsumo de estos, ¿no? De laxantes y van a producir diarreas de manera recurrente. Muy bien, ¿no? El aprendizaje es experiencia, ¿no? Lo que hacen ustedes en el hospital. Todo lo demás es información, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir entonces con la segunda parte. La delegada, ¿se ve y se escucha, por favor? Sí, doctor, se escucha. Ok. El segundo tema que nos han encargado es mala absorción, ¿ok? Por favor, para cumplir la hora, estamos ya a caso 15 minutos. Vamos a hacerlo tratando de cumplir los tiempos. Entonces, este es un síndrome de mala absorción, ¿no? Cuando uno habla de mala absorción, se refiere a la absorción mucosa defectuosa de los nutrientes, ¿ok? Y cuando uno habla de mala digestión, se refiere a la hidrólisis alterada de los mismos. Ojo, una cosa es la absorción a través de la mucosa y otra cosa es la hidrólisis de esos nutrientes. En uno se le llama mala absorción y en el otro se llama mala digestión. Sin embargo, si desde el punto de vista semántico son distintos y también en su definición, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Se dan estas diferencias, pero clínicamente se manifiestan de la misma manera, ¿no? Ya sea la asimilación, la mala digestión o la mala absorción, y expresan una asimilación inadecuada de nutrientes, de vitaminas y oligoelementos, ¿no? Lo que hace que tenga una manifestación clínica muy diversa. Ojo, aquí ese es muy amplio, ¿no? Entonces, si lo tomamos en cuenta, muy bien. Acá tenemos una foto del tubo digestivo. Rápidamente para decir que cuando uno tiene que ver con la digestión y la absorción, hay tres fases. Hay la fase luminal, ¿no? Ahí está en una foto el intestino, la fase de la mucosa y la fase de transporte o remoción. Cuando uno habla de la fase luminal, las grasas, las proteínas y los nutrientes de carbono se hidrolizan, se solubilizan por el páncreas, por la bilis, ¿no? Y se ponen en juego estas tres fases. Primero, ¿qué pasa en la fase luminal? A veces ocurre que hay una hidrólisis defectuosa en los nutrientes. Por ejemplo, se inactivan las lipasas, ¿no? En el famoso síndrome de Soling-Ellison, ¿no? El pH ácido impide la activación de la lipasa pancreática, por lo tanto, la digestión de las grasas se ve alterada y esto produce una mala absorción. Después, por algún otro motivo, la deficiencia enzimática del páncreas, ¿no? Por inflamación crónica, por recurrente, pasa lo mismo. No se produce esta absorción adecuada y el paciente baja de peso y tarde de masa muscular, ¿no? Cuando el paciente tiene una mezcla inapropiada o un tránsito muy rápido, ¿no? Aquellos que le han hecho el famoso bypass intestinal, ¿no? Aquellos que tienen hipertiroidismo, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para que en esta fase, ¿no? Y el tránsito se vuelve muy rápido, no se absorbe. Entonces, también a nivel luminal, las grasas no se solubilizan, ¿no? Están muy alteradas. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo ocurre eso? Cuando no se producen sales biliares por una forma de pato celular. Cuando las secreciones de las sales biliares están alteradas por colestasis crónica, ¿no? Entonces, sobre todo en gestantes, en el último trimestre del embarazo. Cuando se inactivan las sales biliares es porque hay un sobrecrecimiento bacteriano. Y así podemos ir nombrando varios elementos que van a alterar la solubilización de las grasas. Finalmente, en la fase luminal, hay una menor disponibilidad de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay cofactores, ¿no? En la anemia perniciosa a nivel digestivo, ¿se acuerdan? El factor intrínseco de Castel, en el paciente que ha sido operado de cirugía gástrica, ya no lo tiene. Entonces, si no le das los cofactores externamente, va a aparecer la deficiencia. Y, ¿cómo no? Cuando hay consumo de nutrientes, ¿no? En el famoso síndrome de asa ciega, ¿no? Esos son tipos de cirugías donde por el tipo de cirugía han dejado una, digamos, una parte del intestino antes de la anastomosis y se le llama asa ciega. Y ahí se forman, ¿no? O sobrecrecen las bacterias, ¿no? Y ahí se reduce la conexión de sales biliares, por ejemplo, y se produce un cierto grado de esteatorrea. Entonces, en la fase mucosa, sin embargo, se puede perder toda la mucosa, ¿no? ¿Y cómo la perdemos? Muy bien, cuando un paciente ha sido operado, como decíamos al comienzo, y ha hecho una resección intestinal. Ha habido un infarto de las arterias mesentéricas, entonces se han tenido que sacar todos esos intestinos que ya no son viables. Pero también hay enfermedad mucosa difusa, ¿no? Cuando hay enfermedad progluten, cuando hay enfermedad de Crohn, cuando hay una enteritis por radiación, ¿no? Igual la famosa enfermedad de Whipple, ¿cierto? Entonces, estos elementos van a intervenir focalmente, o en todo caso, de manera difusa, ¿no? En diferentes partes del intestino, para poder generar un daño y provocar esta mala absorción. Esta es una mucosa, miren acá, ¿no? Está un poco pálida, no está elevada, no está columnar, fragmentada, ¿no? Esta es parte de un proceso de una inflamación crónica, ¿no? Por mala absorción. No olvidemos también que en la fase mucosa, los pacientes con VIH van a desarrollar entropatía por SIDA, ¿no? Y algunos pacientes van a desarrollar mala absorción por tener tanto amidoidosis como sarcoidosis. En la fase mucosa, también cuando hay defecto de los enterocitos, ¿no? Entonces, defecto de transporte, ¿no? Algún tipo de deficiencia de hidrolasa, que son ya enfermedades de tipo más congénita. Y, finalmente, antes de seguir a la parte semiológica, cuando hablamos de la fase de transporte, por ejemplo, a nivel sanguíneo, pues hay vasculitis, hay ateromas, entonces no va a haber una buena circulación, y a nivel linfático, que extrae todo el contenido, hay radiación, hay infiltración anglionar, hay linfangiectasias. Entonces, todo esto va a alterar el correcto transporte y va a generar, finalmente, una mala absorción. Entonces, si hacemos un, una, digamos, un recuerdo anatómico funcional, o la mala absorción, o la mala asimilación, tiene que ver con el efecto de la luz, con el efecto de la mucosa, y el efecto de transporte de los nutrientes. Aquí vemos una endoscopía, ¿no? Donde, vamos a encontrar, al lado izquierdo, hay una, una luz intestinal, con atrofia de las vellosidades, acá hay una, una lesión endoscópica, ¿no? Aquí hay una lesión tumoral previa, que se logra ver también, acá hay la tomografía, a nivel pancreático, ¿no? Donde hay una, un cuadro de mala absorción, por insuficiencia pancreática, por enfermedad, ahí mismo, en el pancreas. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar, en el paciente, con mala absorción, o mala asimilación? Vamos a encontrar dos cosas, ¿sí? Tenemos pocos minutos ya, para cumplir el tiempo, entonces, vamos a encontrar síntomas intestinales, y síntomas extraintestinales. A nivel intestinal, el más frecuente, y el más importante, es la típica, esteatorrea, ¿no? Es una eliminación, de materia fecal abundante, olor fétido, amarillo grisáceo, poco pálido, blando, grasosa, y que flota en el agua, y se adhiere al inodoro, ¿no? Que indica una malosición de grasa. Entonces, todo esto, hay que saberlo, hay que recordarlo, hay que precisarlo, porque, cuando hay esteatorrea, estamos hablando, de mala absorción. Pero también existe un grupo pequeño de pacientes, que hacen lo que se llama la diarrea hídrica, ¿no? Donde el paciente, hace distensión abdominal, hace borborismos, elimina flatos, ¿no? Y lo que indica, básicamente, es fermentación colónica, de algunos hidratos de carbono, mal absorbidos. También, esa es otra forma, de presentación a nivel intestinal. ¿Qué pasa, también, con la pérdida de peso, ¿no? Es otro parámetro, que tenemos que evaluar, no es lo mismo perder peso, en un corto tiempo, que hacerlo gradualmente, ¿no? Por lo tanto, y también hay que ver, cómo está el apetito, ¿no? Algunos signos, cardinacionales, como la masa ocupante, en el abdomen, ¿no? Nos hace pensar, en Crohn, en linfoma, y en tuberculosis. Séptima pregunta de examen, ¿no? Masa ocupante, ¿no? Mala absorción, Crohn, linfoma, TB, ¿no? ¿Cierto? Y la presencia de esta torrea, obliga al profesional, a descartar enfermedades de la mucosa, sobre el crecimiento bacteriano, o enfermedades pancreáticas. ¿No? Entonces, no olvidarnos eso. ¿Y cómo se identifica esta torrea? Por la historia. La entrevista. A veces, a veces, si usted tiene al paciente hospitalizado, y bueno, puede de alguna manera, dirigir para que las heces las haga en la chata, y no en el baño, no en el inodoro, pues puede usted evaluar las heces con mayor dirección. Pero no, habitualmente no tenemos esa situación. Muy bien, para ir terminando, ¿qué síntomas extraintestinales va a traer un síndrome de mala absorción? Casi todos. Al nivel de la piel, por ejemplo, va a haber palidez, y eso me habla de que hay anemia severa. La grasa sucrutana va a estar reducida, y la presencia de petequias, me va a hablar de que hay un déficit de vitamina K. El paciente con enfermedad celíaca va a presentar alopecia, ¿no? Por el mismo proceso. El paciente con mala absorción o con un tema de mala asimilación, va a tener conjuntivitis o epiescleritis, el famoso ojo rojo, y pensamos en enfermedad de Crohn. En la boca, ¿no? Las ulceras aftosas, ¿no? Cuando hay enfermedad de Crohn, la lengua inflamada, esta roja, frambuesada, ¿no? Clositis, por déficit de B12, por hierro, por falta de niacina. Cuando hay la famosa queilosis angular, ¿no? Lo que la gente le llama la boquera, ¿no? El perleche. Deficiencia de B12, también folato. Y cuando hay un hipoplasia dental, que está relacionado, no se olviden, el diente, está hipoplásico, ¿no? La corona no está tan bonita como siempre, sensibilidad del gluten. ¿Qué pasa en las manos? Si yo encuentro fenómeno de Raynaud, ¿no? Ese cambio, palidez, anosis, rubicundez, que ocurre a veces con la temperatura, ¿no? Pienso en esclerodermia. Si encuentro osteoortopatía, el famoso D12 palillo de tambor, pienso en Crohn, pienso en linfoma, o en un epí. Y si tengo las famosas uñas, en forma de cuchara, la covilioníquia, pienso en deficiencia de hierro. Y así, en el aparato músculo-esquelético, en el sistema nervioso, ¿no? Si tengo poliartropatías, Crohn, enfermedad de B. si hay dorsalgia por osteoporosis, ¿no? Entonces, tengo que pensar en Crohn, en desnutrición. Si hay debilidad muscular por niveles bajos de potasio, magnesio, linfoma, sobrecrecimiento bacteriano. Miren qué importante es tener esto en la mente. Porque si yo lo encuentro, yo lo puedo asociar. ¿No? Neuropatías periféricas, adormecimiento, parestesias, ¿no? Debilidad, por déficit de B12, ¿no? Porque es seringuito bacterial. Y a nivel central, pues las convulsiones, ¿no? Algunas parálisis de pares craneales, ¿no? Entonces, tiene que ver con linfoma difuso, seringuito. Finalmente, ¿cómo? Respecto a las heces en sí, ¿no? Ya habíamos comentado que la cantidad normal de heces producida por un hombre adulto sano, con una dieta promedio de este lado del mundo, es de 100 a 200 gramos por día, ¿no? Puede aumentar ligeramente cuando la dieta es rica en fibras, pero el peso seco suele más o menos ser de 66 gramos. ¿Qué es lo normal? Que las heces sean de castaño oscuro, más oscuro si la alimentación es rica en carnes, más claro si es abundante en lácteos. La convicción es variable dentro de ciertos límites, tiene un olor sui generis, y el intestino habitualmente se evacúa una vez al día. Esto es parte, digamos, de lo más frecuente dentro de la cierta normalidad, ¿no? Que la tiene un gran número de pacientes, ¿no? No se olviden que el examen microscópico de la materia fecal, se puede encontrar, las famosas pruebas funcionales, ¿no? Así como hay un copro funcional, le llamamos, hay copro parasitológico también, ¿no? Y el examen de las propiedades organolécticas, de este caso de la materia fecal. Ya, solamente comentar que hay métodos prácticos para lograr las heces, famosas, coloración de Sudán, para ver este atorrea, por eso todo esto va como, lo que se conoce, como un copro funcional, ¿no? O sea, examen de heces funcional que tiene una serie de aspectos, entre ellos ubicar residuos alimentarios, vegetales, grasas, ¿no? Y para eso se usa el famoso Sudán 3. Igual, ahora ya la prueba de Schilling ya no se utiliza, dosamos vitamina B12, pero todavía históricamente ha sido muy importante, la frecuencia de leucocitos en las heces para una reacción inflamatoria, ¿no? La presencia de algunos parásitos, y como no, también el TDS-Cretina para detectar insuficiencia pancrética difusa. Todo esto forma parte de la evaluación cuando yo tengo un paciente con este atorrea, ¿no? Y estoy planteando la posibilidad de un síndrome de mala asimilación. Muy bien, terminamos diciendo que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a uno mismo. Muy bien, a todos muy buenas tardes, si hubiera alguna pregunta, con el mayor gusto, pueden hacerla, y encantado les respondo. Voy a dejar de compartir. Creo que ya acá estamos. Muy bien. Está ahí todavía la delegada, ¿sí? Sí, doctor, dígame. Ok, listo. Si no hay preguntas, entonces, hemos sido precisos con el tiempo, ¿sí? Para respetar siempre el aprogramado, ¿ya? Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, espero que puedan haber tomado nota de algunos aspectos que definitivamente le va a ser útil en algún momento más adelante en la carrera, y más cuando sean internos o internas. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.